¿Habrá pacto antes del 15 de junio en Tía? Sí. ¿Tú crees que sí? Entonces la cosa ya está... ¿Me la podrías decir? A ti solo va... No nos escucha nadie, ¿no? No, vamos a ver. Nosotros hemos hablado con las dos formaciones incluidas, como dije, también Podemos y Coalición Canaria. Yo creo que en los próximos días podemos cerrar algo porque tampoco, como dije antes, no es conveniente que los partidos estemos en el aire, digamos, sin cerrar una situación y así ya cada uno sabremos dónde estamos, en la oposición o en el gobierno.